Gracias por ver el video. 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 Gracias Camilo. Gracias. Gracias por ver el video. Andrés, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan hoy. Y queremos conversar un ratico sobre problemas fitosanitarios del tomate. Bienvenidos y espero que sea de provecho para todos. Gracias. Finalmente, ustedes ya deben conocer a la doctora Anzio Barreto, quien nos ha estado con en estos conversatorios. Quiero moderar este espacio. Ella se integra como magíster en Ciencias Fitoprotecciones. Doctora en entomología, con más de 25 dinámicas y maneras. Esa es la importancia económica, economía, biología, insectos, flujones, etc. Es investigadora PH en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, a quien le damos bienvenida esta mañana. Hola, Andrés, buenos días y a todos los que nos escuchan hoy. Espero que sea de mucho interés y enseñanza lo que nuestros compañeros van a compartirnos. Ellos son expertos en el cultivo de tomate y tienen amplia experiencia en el manejo de plagas y enfermedades. Y lo que más nos interesa también es que no olviden mencionarnos qué cultivos de interés quieren que sigamos desarrollando en Doctora. Claro que sí. ¡Feliz jornada! Entonces, recuerden que en el chat moviendo esta, que nos sirve como para determinar quiénes estuvieron presentes en este espacio y retornarles las memorias de este evento. Tenemos que hay algunos eventos que aún no son memorias, pero estamos organizando ese asunto para que antes de finalizar el año, pues tengan ya enviadas esos tan importantes. Están desarrollando durante el año y que ustedes los tengan en correos electrónicos y los en su quehacer diariamente. Entonces, no siendo más, dejo que la doctora Nancy entonces empiece a moderar este espacio y conmigo pues nos vemos al final. Bueno, Andrés, gracias. Entonces, vamos a dar inicio con Marta Carolina. Ella nos va a presentar todas las bondades que tiene la aplicación Doctora Andro para que aprendan a descargarla y a utilizarla y conozcan qué contenidos tenemos actualmente. Buenos días, Carolina. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenos días a todos. La aplicación Doctora Andro se desarrolló en el año 2014 por Agrosavia y con apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Todo este trabajo ha sido realizado por un grupo de investigadores y profesionales de apoyo en las diferentes disciplinas, entre ellos la doctora Nancy Barreto, quien lidera el proyecto, Laura Romero, profesional de mercado y transferencia, Xiomara Pulido, asesora de dirección y vinculación y en el Silla de Net Sierra como ingeniera de desarrollo de software. Y quien les habla, Carolina Díaz, soy profesional de apoyo a la investigación. Es muy importante mencionar que Doctora Andro es una aplicación muy gratuita que apoya la toma de decisiones en campo en cuanto al manejo de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales de los diferentes cultivos del país. Doctora Andro presenta diversas características y muchísimas ventajas, las cuales ustedes pueden ver en la aplicación, como es la descarga gratuita a través de tiendas Google Play, Play Store. También su acceso no requiere uso de internet, lo que quiere decir que una vez descargada la información, ustedes pueden acceder a ella sin usar datos de su teléfono y sin usar internet. Además de eso, a partir de una búsqueda de criterios, Doctora Andro presenta un listado de posibles agentes causales o deficiencias para consultar en campo. El usuario puede utilizar esta aplicación para poder utilizar toda la información de su interés. Doctora Andro también presenta un menú de acceso rápido, lo cual facilita que por medio del buscador, por ejemplo, el usuario tiene su cultivo de topate y necesita buscar una foto, un contenido de alguna plaga, por ejemplo, de tuta absoluta. Simplemente va al buscador, coloca las dos palabras, tuta absoluta, y la aplicación va a arrojar toda la información generada o la foto que desee buscar. Claro, esta aplicación compila e integra información validada únicamente para Colombia, lo cual quiere decir que toda la información, las recomendaciones que se hacen, son validadas exclusiva y únicamente para Colombia. Doctora Andro presenta fotos de alta calidad, lo cual apoya el reconocimiento de agentes causales y le da al usuario más confianza para que cuando él pueda reconocer la plaga, mediante la foto, ya tenga como las estrategias de manejo para poderla controlar. Además de eso, las mismas fotos se amplían y no se pixelan, por su alta calidad pues no se pixelan, no se van a distorsionar. También presenta una parte donde se actualizan por medio del menú, está la opción de actualizar cuando nosotros subimos un nuevo contenido, una nueva foto, un nuevo conocimiento, el usuario podrá acceder a este menú y podrá actualizar todo este contenido. Existe también una sección de consejos, allí encontrarán recomendaciones de manejo integrado del cultivo para que ustedes puedan poder manejarlos en cada uno de sus cultivos. Y una sección de contactos, esa sección de contactos, allí nos podrán dejar preguntas, opiniones, sugerencias, por medio del correo doctoragro.com. Actualmente, ¿qué cultivos existen en Doctor Agro? En Doctor Agro existe algodón, mango, tomate, caucho y papa. En el cultivo de tomate encontrarán plagas como ácaro rojo, minador, mosca blanca, perforador del fruto, potritis, fusarium, cota, entre otros. En este cultivo podrán encontrar información como nombre común, nombre científico, parámetros de identificación, características generales, biología y hábitat, estrategias de manejo integrado. Asimismo, para los cultivos de algodón, de mango, aquí vamos a presentar cada una de las plagas, las enfermedades que contiene Doctor Agro, el cultivo de caucho. Aquí tuvimos una alianza de Senecaucho, la cual nos suministró información, generó contenidos y nos proporcionó fotografías para cada una de las fichas. Otro módulo es deficiencias nutricionales. Esta se hizo en algodón, esa se generó en el año 2019. Allí en ese módulo podrán encontrar información como características de la deficiencia, nombre de la deficiencia, símbolo químico, tipo de nutriente, si es un elemento mayor, si es elemento secundario o es un microelemento, importancia, síntomas y se le dará al usuario un tipo de recomendaciones de manejo de la deficiencia. A continuación, se pasa a un video donde ustedes podrán entender mucho mejor la instalación y el uso de esta aplicación. El usuario debe ingresar a la tienda de la tableta o celular inteligente. En sistemas operativos Android es a través de Google Play y en iOS es App Store. La aplicación se encuentra como Doctor Agro o AgroSavis. Por medio del botón Instalar, usted podrá descargar la aplicación. Recuerde que para la instalación, su dispositivo móvil debe contar con espacio de almacenamiento mínimo de 16 MB y debe estar conectado a Internet. Una vez instalada, seleccione el botón Abrir. La aplicación le solicitará su perfil de usuario. Para ello encontrará las opciones de asistente técnico, productor, estudiante, investigador, docente o público en general. Una vez seleccionada la opción que mejor se ajusta a su perfil, es necesario indicar el departamento y municipio en el que vive actualmente. De manera opcional, le solicitará el registro de un correo electrónico. Para continuar con la instalación, deberá seleccionar el botón de Guardar información. La aplicación le indicará que la información solicitada está completa y deberá seleccionar el botón de Continuar para seguir con la instalación. Aparecerá un aviso donde le preguntará si desea continuar con la descarga de la información. Si la opción seleccionada es Cancelar, le mostrará un aviso indicándole que la aplicación no funcionará correctamente hasta que descargue la información. Si selecciona Aceptar, la aplicación le indicará que la descarga de la información fue exitosa. Para continuar, deberá seleccionar el botón de Aceptar. A continuación, se presenta el listado de cultivos que actualmente tiene la aplicación. Seleccione el cultivo o cultivos de su interés. Para continuar, deberá seleccionar el botón de Descargar. Una vez descargados los contenidos, la aplicación puede ser consultada sin necesidad de tener conexión a Internet. En el menú principal, podrá encontrar la información sobre Doctor Agro, como qué es Doctor Agro, cómo le ayuda, quiénes son los desarrolladores y los términos y condiciones de uso. Continuando en el menú principal, encontrará la opción de herramientas de apoyo. Al ingresar a esta sección, podrá consultar la información técnica del cultivo de interés. Para ello, debe seleccionar el cultivo de interés, el ciclo fenológico y la parte afectada por plagas y enfermedades o en las que se presenten las deficiencias nutricionales. Al seleccionar el botón de Buscar, aparecerá un listado con los posibles agentes causales de daño. El listado muestra el nombre común de la plaga o enfermedad o el nombre del elemento nutricional, una fotografía y una pequeña descripción. Para ampliar la información, deberá seleccionar en Leer más. Es importante tener en cuenta que la aplicación no sustituye la asesoría técnica profesional y que su propósito principal es la de orientar y aportar elementos para la toma de decisiones. Si está de acuerdo con este aviso, podrá seleccionar la opción Aceptar. A continuación, podrá consultar la información técnica del agente causal seleccionado. De igual manera, se presentan imágenes para facilitar el reconocimiento. En esta ficha encontrará el nombre común, el nombre científico, parámetros de identificación. Características generales como Descripción, Distribución Geográfica, Distribución Geográfica, Biología y Hábitat, Daño, Disminación, Ciclo de Vida, Comportamiento, Distribución Espacial en el Lote y Hospederos Vegetales. Estrategia de Manejo Integrado, Medidas de Prevención, Métodos de Control como Legal, Cultural, Biológico, Mecánico, Etológico, Químico, entre otros. También podrá consultar el Diputado de Registros Nacionales de Plagicidas Químicos de Uso Agrícola, Referencias Bibliográficas y Equipo de Trabajo. Para acceder rápidamente a esta sección, seleccione el ícono de la tabla que se muestra en la pantalla principal de la aplicación o seleccione la lupa para buscar por el nombre común un agente causal. En la galería de fotos podrá encontrar imágenes de apoyo para facilitar el reconocimiento de los diferentes agentes causales de DAN. Para acceder al contenido de esta sección, es necesario que su dispositivo esté conectado a Internet. Al igual que en la sección anterior, debe indicar el cultivo de interés y el agente causal a consultar y seleccionar el botón de buscar. A continuación, la aplicación presentará las imágenes de apoyo según los criterios de búsqueda determinados. Usted podrá mostrar cualquier fotografía al seleccionar una de ellas. De igual manera, podrá hacer acercamientos para visualizar más detalles de la imagen. En la sección de consejos de Doctor Agro, podrá encontrar recomendaciones del manejo integrado de los cultivos de interés. Para acceder rápidamente a esta sección, seleccione el ícono del doctor que se encuentra en la pantalla principal de la aplicación. En el menú principal se encuentra Contactes, el cual le permitirá enviar a través de correo electrónico sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones frente al desempeño y utilidad del doctoral. También nos puede escribir directamente al correo electrónico dr.agro.agrosavia.co. Para la administración de la aplicación, se encuentra con las secciones de Descarga de Contenido, Actualizar Contenido y Eliminar Contenido. Para descargar contenido, se debe seleccionar los cultivos de interés. En el listado aparecerán los cultivos que no fueron descargados al instalar la aplicación. Para actualizar el contenido disponible, debe seleccionar el cultivo que desea actualizar. Para eliminar algún contenido que ya no es de interés, debe seleccionar el cultivo y eliminar. Y con esto hemos finalizado el proceso de descarga y uso de la aplicación Dr. Agro, el aliado del campo colombiano. Bueno, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se actualiza doctor Agro? Para llegar a la publicación de todo el contenido y todo el material fotográfico, se llama un proceso. Entonces, comienza con una priorización. En esa priorización se convocan técnicos expertos de diferentes zonas del país, donde sean esos sistemas productivos, para poder identificar las plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales más limitantes de cada uno de estos cultivos. Después de eso, se generan contenidos técnicos. Estos contenidos técnicos son generados por investigadores profesionales de Agrosabia. En el caso de que haya alguna alianza con algún centro de investigación, ellos serán los que nos colaboren con generar estos contenidos y nos faciliten fotografía o material fotográfico. Después de eso, se realiza un levantamiento de material fotográfico. Eso se hace en campo. Se toman las fotos. Al no estar seguros de que sea la plaga, la enfermedad o la deficiencia nutricional, entonces nosotros llevamos material para el laboratorio. Allí lo analizamos y tomamos las fotografías. Otra manera que podemos obtener esas fotografías es por medio de los investigadores que en su trabajo han tomado fotos en todas sus investigaciones. Ellos nos proporcionan esas fotografías y obviamente pues con su autoría. Después se hace un taller de validación. En ese taller de validación se invitan a expertos técnicos, expertos académicos. Ellos validan que toda la información que se generó esté correctamente y que todos los procesos y recomendaciones se estén pasando en campo. Entonces toda esa información ellos verifican que sea veraz y después de eso se ajustan los contenidos y se realiza una edición fotográfica. En esa edición fotográfica se escogen las mejores fotos, las de mejor calidad, para que argumenten cada uno de los contenidos de las diferentes secciones de la ficha. Después de eso se hace una revisión final y después se sube al sistema, se actualiza en el sistema toda la información. La información se sube por medio de un formulario de captura, el cual es revisado por cada una de las personas que intervinieron en este proceso y también pues con la ingeniera de sistemas, que hace que la información esté subida correctamente y completa. Para después llegue a hacer la publicación de cada uno de estos contenidos, lo que nos garantiza que hay calidad y rigor científico con base en resultados de investigaciones y oferta tecnológica general, no solo por Agrosavia, sino también por otros actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. ¿Qué viene para Doctor Agro? Transitorios y Agroindustriales se va a trabajar en caña de azúcar, en maíz, en soya, en arroz, en plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales. En caucho vamos a trabajar en lo que les comenté, deficiencias nutricionales y en cacao, plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales. Para nosotros es muy importante conocer su opinión y saber qué cultivo quisieran que incluyéramos en la doctora Agro. Entonces, como les comentaba la doctora Nancy Barreto, podemos dejar las opiniones ahorita por medio del chat o si no, por el correo que les había mencionado, Muchísimas gracias por la atención en mis correos de madridas, arroba agrosavia.co y recuerden que Doctor Agro es un aliado en el campo colombiano. Muchísimas gracias. Bueno Carolina, muchas gracias por su presentación. Entonces, damos la bienvenida y el paso al investigador Eduardo Espitia, quien nos hablará de mosca blanca del cultivo del tomate. Buenos días Eduardo, bienvenido, adelante. Muchas gracias Nancy y compañeros. Nuevamente, buenos días para todos. Muchas gracias por invitarme a participar de este evento. La mosca blanca de los invernaderos es probablemente la plaga agrícola más importante del mundo por tener una distribución cosmopolita, por afectar muchos cultivos de importancia agrícola de las líneas de ornamentales y hortícolas en casi todos los países del mundo, especialmente en sistemas bajo cubierta. De ahí que ha tomado su nombre en español, en inglés, como mosca blanca de los invernaderos, ya que en estos sistemas ha representado especialmente una amenaza, una gran inversión de recursos para su control, gran cantidad de proyectos de investigación en todo el planeta, pero también a su vez ha generado continuamente, se han reportado problemas de resistencias a los insecticidas que se han utilizado masivamente, por lo cual sigue... Eduardo, disculpe, no está presentando las diapositivas. Gracias por hablar, qué pena. Tranquilo. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, en esta presentación vamos a seguir un orden similar al del aplicativo que nos ha mostrado en términos generales, Carolina. Inicialmente recordar que la característica principal o las características principales para reconocer este insecto es que son insectos muy pequeños que en su estado de adulto alcanzan una longitud de alrededor de apenas un milímetro, pero a pesar de su pequeño tamaño, son fácilmente observables por su aparente color blanco que contrasta mucho con el tejido vegetal de las plantas sobre las cuales posan las colonias de este insecto. Los adultos son los más reconocidos, pero ellos son los precursores de colonias del insecto que se establecen en el follaje de las plantas que atacan, donde habitan estados inmaduros y estados adultos. Estos últimos son insectos voladores, activos con el calor, con la luz, muy sensibles a movimientos o a disrupciones que se hagan en las plantas donde están posados y son fuertemente atraídos a colores amarillos. Normalmente se encuentran en grupos, en colonias, en el embés de las hojas de las plantas que atacan. En el caso del cultivo de tomate, prefieren la parte superior de la planta, el tercio medio, es donde los adultos se encuentran más activos y ya los siguientes estados inmaduros se encuentran en partes medias y bajas de la planta. Inicialmente, cuando la plaga empieza a atacar los lotes de cultivos, los síntomas o los signos de su presencia pasan desapercibidos, a no ser que haya una rápida transmisión de virus, que es quizás el daño indirecto más importante que causa este insecto. Son varios los virus que se han reportado atacando el tomate. Aquí mencionamos el virus de la cuchara, que ven ustedes acá, el síntoma en la parte superior derecha. Un virus que produce amarillamiento en las nervaduras o en áreas intervenales, generando un amarillamiento general de la hoja y principalmente un enrollamiento de hojas y tallos, retrasa el crecimiento, produce una marchitez y eventualmente retraso del crecimiento y pérdidas. Y también tenemos el virus de la clorosis del tomate, que produce esa apariencia amarilla especialmente en las zonas de crecimiento. Como características principales tenemos que las ninfas de mosca blanca y los adultos tienen un aparato bucal picador-chupador, como se ilustra en la fotografía electrónica de la derecha. Este aparato bucal es esencial para los hábitos y los efectos que tiene el insecto, no solamente como consumidor de savia, sino por el intercambio de fluidos que establece entre el insecto y la planta, por lo cual se da la transmisión de los virus. En los estados inmaduros, adultos, tanto machos como hembra, extraen savia del phloema desde el embés de las hojas de las plantas que atacan. El consumo de savia tiene un potencial de reducir el vigor de la planta y por ende los rendimientos, además de predisponer, junto con los otros problemas indirectos que genera el insecto, a pérdidas en la producción. Otro de los efectos indirectos es la excreción de miel de rocío, que es un subproducto de esa alimentación excesiva de fluidos. Esta sustancia que es rica en carbohidratos, entonces se excreta y se deposita en hojas y foliolos en las partes más inferiores de la zona infestada en la planta. Y sobre ella crecen una capa de hongos saprófitos, que a manera de un hollín, una cubierta oscura, interviene en el proceso fotosintético y por ende en el rendimiento de la planta. La hembra coloca sus posturas en el embez de las hojas jóvenes. Por eso es que tienen los adultos más actividad en esta zona de la planta. Y cuando las hembras no han copulado, pueden lugar a dar descendencia, pero esta se constituirá solamente de machos. Acá vemos entonces varios aspectos. Estas son tomas que están en cuenta ustedes en el aplicativo, donde se ve el adulto, se ven ninfas, exubias, que dejaron adultos recién emergidos, las colonias sobre las partes jóvenes de la planta, y adultos establecidos en el embez de las mismas. Las ninfas son inmóviles y se observan en grupos ubicados, como ya dijimos, en el embez, principalmente en las zonas media y media baja del docel del cultivo. En infestaciones muy avanzadas, se encuentran en un traslape de poblaciones de adultos y ninfas en estas zonas atacadas y que en esta congregación alta de individuos producen la fumagina, que puede cubrir no solamente follaje, sino también frutos que se encuentren por debajo de esas áreas invadidas. Ya viendo cómo está en la estructura, doctor Agro, entonces el insecto está ubicado dentro de la categoría de plaga. Recordando eso, sí que el ser plaga es un estatus que se adquiere cuando las poblaciones de los insectos, debido a sus efectos que producen, compiten con la producción agrícola, pero que las especies de insectos por sí mismas no son plagas per se, sino que es un estatus que se adquiere en la competencia agrícola. Los nombres comunes que este insecto tiene son el de mosca blanca, mosca blanca de los invernaderos, y en algunas zonas de Colombia se le conoce también con el nombre de palomilla. El nombre científico, Trialeuroes vaporariorum, fue descrito ya hace muchas décadas, en el siglo XIX inclusive. Esta es una de las especies más representativas de la familia aleiroide, es una familia de insectos semípteros, insectos chupadores, en general de metamorfosis simple, que tienen hábitos alimenticios similares, tanto el estado inmaduro, como hemos hablado, la ninfa, como el estado de adulto, lo cual hace que se incrementen, se concentren más los efectos de este tipo de alimentación, al ser succionadores de savia, y como hemos mencionado, la producción de las excreciones de miel de rocío. Se cree que el origen de este insecto está ubicado en el continente americano, probablemente en zonas subtropicales de México o Brasil. Para identificar este insecto, unos aspectos claves a considerar son que los adultos están ubicados en el embés, especialmente en el tercio superior. Ya hemos hablado que esta actividad se debe a que es la zona donde las hembras prefieren colocar sus huevos para que las futuras ninfas encuentren tejido nuevo en desarrollo que sirva para sustentarlas. Esta mosca es muy similar a otra plaga muy importante de la misma familia, a la herodide, que es la benicia tabasi. Se diferencian en que los adultos de traloro de vapor aéreo son un poco más grandes y por la disposición de las alas, que como ustedes ven en esta gráfica, están dispuestas a manera de un techo con un par de alas dispuestas en una pendiente y en la pendiente opuesta el otro par de alas. El contraste es que en benicia tabasi estas alas se encuentran superpuestas de una manera paralela. Entonces este es un factor importante de diferenciación. También se puede diferenciar en que las ninfas de cuarto instar de traloro de vapor aéreo presentan estas setas en el borde de la linfa, que en algunos casos son muy visibles, muy notorias y de gran tamaño, inclusive más de un milímetro pueden tener, lo cual la diferencia claramente, además de tener un borde vertical, que simula como una torta, el contraste es que las ninfas de benicia tabasi son oblongas y aplastadas más como una forma de lenteja, de cano de lenteja. Para la temprana identificación, los daños iniciales son difíciles de detectar porque el insecto entra inicialmente en poblaciones bajas y su efecto es mínimo sobre la planta, a mí de que si las poblaciones también son bajas, al ubicarse en el embés, pues pueden pasar desapercibido e inclusive así se hagan visitas constantes al cultivo. Obviamente la revisión del embés de las hojas ayudaría a detectar estas infestaciones tempranas. Sin embargo, los síntomas se pueden hacer visibles si desde estas etapas tempranas de infestación se presentan virus mitopatógenos, como los que ya mencionamos. Ya si las infestaciones avanzan, pues son más detectables a simple vista con la revisión del embés, insistimos, del tercio superior y de ninfas que se puedan ir encontrando ya en hojas que se encuentren hacia la parte media de la planta. Infestaciones avanzadas, entonces ya adultos y ninfas pueden cubrir completamente el embés de las hojas, produciendo altas densidades de estos individuos a través de las cuales ya se hace evidente la producción de la miel de cilia o miel de rocío que a su vez produce el hongo conocido como fumagina, que es un estado muy avanzado de infestación y de presencia de ese insecto. Esta fumagina eventualmente puede agobiar tanto las plantas que ellas parecen tener una enfermedad adicional al efecto de la mosca blanca. Dentro de las características generales de la extensión, los adultos, como comentábamos, miden alrededor de un milímetro. El insecto tiene los dos pares de alas cubiertos por un polvo harinoso que es de naturaleza cerosa, que es lo que le da el aspecto blanco al insecto. Realmente el cuerpo, propiamente dicho, es de un color amarillo-limón y las alas son membranosas, traslucidas, pero al estar cubiertos de este polvillo de naturaleza cerosa, pues da una apariencia de color blanco. Las hembras pueden ovipositar hasta unos 100 huevos, aunque hay reportes de más de 200, pero es un promedio de 100 huevos por hembra. Estos huevecillos son alargados, miden aproximadamente 0.25 milímetros. Se disponen de manera vertical sobre las hojas, fijados por un pedicero. Inicialmente son de color claro, verde o amarillento, que se va oscureciendo a medida que avanza la incubación. Próximo a la eclosión, después de unos seis días, adquiere una coloración bastante oscura. Las posturas se pueden disponer de forma aleatoria, pero también es usual encontrar posturas dispuestas a manera de círculos o semicírculos. Esto porque la hembra simultáneamente que se está alimentando, insertando su aparato bucal dentro del tejido vegetal, entonces está poniendo huevos y los coloca entonces en esa disposición de arcos o semicírculos. Tiene cuatro instares ninfales el insecto. El primer instar es el único instar móvil de esta fase inmadura del ciclo de vida. Tiene esta movilidad solamente durante algunas horas en las que busca el sitio donde se va a instalar para seguir su desarrollo y alimentarse durante el resto de la fase de ninfa. Los demás instares entonces ya carecen de patas, no tienen movimiento, permanecen en el mismo sitio y en ese mismo sitio entonces se dan las subsecuentes mudas hasta el cuarto instar. Este último instar que como ya comentamos tiene una apariencia distintiva por la aparición de las setas, también a veces es denominado pupa. por esa apariencia singular que tiene. Al emerger el adulto deja en la subia una abertura en forma de T que es como se da de manera natural la emergencia del adulto. Esto es importante reconocerlo porque cuando existe alguna parasitación el parásitoide que ha crecido dentro de esta pupa deja una abertura redonda diferente a esta abertura en forma de T y se puede reconocer la presencia de enemigos naturales que puedan estar ayudando a un control natural. El estado en infa dura en total de 9 a 17 días muy variable con respecto a la temperatura. Aquí entonces el aspecto del ciclo de vida tal como se ilustra en el aplicativo Doctor Agro con una referencia al rango de temperaturas en el cual se desarrolla este ciclo que se completa entre unas 2 y 3 semanas. La distribución geográfica del insecto bueno, como comentamos pues es un insecto cosmopolita ampliamente distribuido para el caso del cultivo de tomate en Colombia especialmente el cultivo bajo invernadero pues es la zona andina de los principales departamentos productores Cundinamarca, Ollacá, Antioquia, Huidra, Narina donde más se concentra la importancia de este insecto que se adapta muy bien a zonas entre 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar en nuestro país. Como hospederos se han reportado centenares de especies vegetales por las cuales este insecto actúa cultivos de mucha importancia como pepino, auyama, berenjena, habichuela cultivos inclusive que se siembran también a campo abierto por lo cual en esas zonas de transición entre clima medio y clima frío alrededor de los 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar es muy complicada esa interacción de cultivos a libre exposición como la habichuela y los invernaderos de tomate de otras especies de hortícolas o de ornamentales. A través de todos estos sistemas entonces puede desplazarse las colonias mosca blanca. Detallando un poco más en su comportamiento entonces esta interacción de las colonias en la medida en que se dejen avanzar pueden reducir fuertemente el vigor de las plantas y eventualmente la producción. Se van sumando los efectos negativos del daño indirecto por la producción de la miel de rocío que a su vez generará la fumagina que reduce severamente la capacidad fotosintética de la planta. Los adultos por sí mismos se desplazan pocos metros van de planta a planta buscando sitios donde aparearse y ovipositar pero el insecto debido a su pequeño tamaño pues puede ser transportado también por corrientes de aire. Las ninfas en algunos adultos los huevos también se pueden transportar a través del movimiento de material vegetal infestado o de equipos y herramientas que estén invadidos que estén infestados por estos insectos. Por lo cual preservar las medidas de limpieza de cuidado es muy importante para no incentivar la dispersión de este insecto. Como comentamos los huevos miden de 0.2 a 0.25 milímetros están casi siempre en esa posición vertical por el pedicero que los une al tejido vital también pueden estar cubiertos del material halinoso ceroso del cuerpo de la hembra. Como comentamos entonces a medida que avanza la incubación se van oscureciendo para dar lugar a las ninfas que son de color verde amarillento inicialmente pueden pasar algo desapercibidas por esos colores claros y solamente hasta que las colonias aumentan en número es que se nota su presencia. Los cistares segundo y tercero presentan ya unas manchas color marrón o rojizo que son los ojos que se van notando a medida que avanza su crecimiento. como comentamos las patas no son funcionales no son notables porque el insecto no se mueve para dar lugar finalmente a la ninfa de instar 4 que como comentamos también a veces es conocida como pupa y que en este estado es que se completa ya la fase ninfal y da lugar a la fase de adulto después de unos 18 días. Los adultos emergen entonces como comentamos de esa sutura en forma de T al principio los adultos no tienen la cobertura ninosa pero poco tiempo después inclusive minutos después de la emergencia es que esta es secretada es una protección que tiene este insecto y con las patas el insecto ayuda a esparcirlas por el resto del cuerpo. como comentamos el cuerpo originalmente es de color amarillo limón y luego se cubre por estas partículas cerosas los adultos pueden vivir hasta unos 18 días entonces ninfas adultos ambos sexos introducen su estilete del aparato bucal en el tejido vegetal para chupar las arias las hembras prefieren los brotes y las hojas jóvenes para o impositar para establecer las colonias como comentamos al mantener la inserción de su aparato bucal de alimentarse es que dan lugar a las posturas dispuestas en forma de círculos o arcos aunque las posturas también pueden ser encontradas de manera irregular el adulto tiene un hábito marcadamente diurno en las noches es inactivo y es muy susceptible a las bajas temperaturas de hecho temperaturas por debajo de 10 grados centígrados u 8 grados centígrados los mantienen en actividad total y cuando ya se supera este umbral rápidamente entran en actividad son fuertemente atraídos por cuerpos en materiales de color amarillo lo cual se ha utilizado en el seguimiento agronómico para hacer captura de adultos y hacer así seguimiento a sus poblaciones a través de estos de estos seguimientos se ha podido entender un poco mejor el comportamiento de los focos en los cuales se va estableciendo acá traigo una secuencia de 6 semanas de un muestreo de adultos en un invernadero de estudio en el cual gradualmente se ve como hay una instalación un desplazamiento de las zonas más oscuras donde están más concentradas las poblaciones de adultos y que gradualmente invaden otras zonas del invernadero con unas densidades similares que si no se toman medidas de control pueden eventualmente cubrir toda la toda el área cultivada dentro de las estrategias de manejo vamos a hablar inicialmente de medidas de prevención como vemos es un insecto que entra de una manera casi ahurtadillas escondidas en los lotes y cuando ya se notan los síntomas es porque ya hay un problema severo de manera que medidas de prevención como el uso de trampas de plástico amarillo ayudan a una detección temprana de las poblaciones de mosca blanca estas trampas consisten en un plástico amarillo el cual se cubre con pegante atrapa insectos existen varios productos a nivel comercial con este para este uso y en un caso de emergencia inclusive varios tipos de aceites pueden ser utilizados para hacer capturas mientras se dispone de ese pegante para insectos ese plástico se puede asegurar sobre estacas se puede colocar en un tutor en un poste de madera que se puede desplazar a la altura del tercio superior en la medida que el cultivo va creciendo por lo que ya comentamos que es a esa altura donde hay mayor actividad de adulto las trampas pueden ser dispuestas también en el exterior del invernadero utilizar trampas de mayor tamaño lo cual ayuda a que colonias de este insecto que estén en los lotes aledaños en otros invernaderos o en cultivos de hospederos a campo abierto pues puedan caer allí en estas trampas algunas veces se disponen a maneras de cortina para prevenir la entrada hacia el bar muy importante establecer rotación de cultivo con especies que no sean hospederas debido a la amplitud de hospederas que tienen entonces hay que ser muy recursivo y buscar plantas tipo aliasias o gramíneas que puedan realmente establecer una rotación importante lo cual de hecho para la producción integral del tomate es algo muy recomendable incluso estas otras plantas se pueden utilizar como barreras vivas que se pueden sembrar a alta densidad como barreras de maíz alrededor de los invernaderos lo cual también ayuda entre otras cosas a hospedar enemigos naturales que pueden ayudar para un control natural utilizar mallas anti insectos alrededor del invernadero es algo muy importante para prevenir la entrada obviamente esto complementa unos protocolos de acceso al invernadero rigurosos para que no se rompa esta barrera evitar abandonar blotes al final del cultivo pues es claro que cuando ya un ciclo de cultivo está finalizando la inversión en sistemas de control va en estrategias de control va bajando pero en el caso de mosca blanca se debe tener extremo cuidado porque en estos materiales es que se pueden generar brotes severos de infestación hacia el nuevo cultivo en el lote o hacia el vecino en cuanto a control cultural es muy importante eliminar malezas que sean hospedantes al interior y en la periferia del invernadero si se presentan restos de cultivo que tengan infestación estados inmaduros adultos en desarrollo compostar adecuadamente esos restos de cultivo es una medida muy importante para cortar el ciclo de estas colonias utilizar las trampas en la periferia de los invernaderos y en los focos que se han identificado en cuanto al control etológico pues es básicamente el uso de estas trampas como les comenté es algo que se ha diseñado a partir del comportamiento del insecto debe ser muy atraído por estas coloraciones amarillas y es el atrayente más utilizado puesto que hasta ahora no se conocen de perómonas sexuales eficientes para la captura de este insecto el control químico que es claramente lo más utilizado no solamente en Colombia sino en el mundo es obvio una opción efectiva ya veremos más adelante la gran cantidad de productos que hay inclusive con registro inclusive productos que no son de tan alta peligrosidad y es muy variada la cantidad de de marcas que hay al respecto pero debido a su peligrosidad al riesgo que hay en todas las fases y al costo realmente se debe considerar como la última opción haciendo un manejo inicial temprano con las medidas preventivas que ya hemos hablado como este control químico actúa tan rápido pues realmente es el que permite llevando un seguimiento de las poblaciones atacar cuando realmente se han superado umbrales críticos focos de población que se encuentran establecidos en el lote y que se estén amenazas con salirse de control es cuando realmente se requiere este tipo de control debido a que como hemos hablado e insistido de hecho reiteradamente que la mosca blanca se ubica en el embés es muy importante que en estas aplicaciones haya un tipo de aplicación con equipos de bajo de bajo volumen de bajo volumen y alta presión que facilite la ubicación del producto en el embés de las hojas reiteramos el hecho de usar solamente productos que tengan registro que precisamente el aplicativo doctor agro provee y que está actualizando permanentemente y se debe hacer una rotación efectiva de los ingredientes activos con rotación efectiva me refiero a que no solamente se mire que sean diferentes ingredientes activos como ustedes ven acá son decenas de productos los que en Colombia existen inclusive aquí ya están seleccionados por categoría de menor peligrosidad porque no están los de categoría uno a pesar de eso son varios son docenas de productos pero en este cuadro por ejemplo ya hemos pasado tres partes diferentes de este listado entonces se ven varios productos que son neonicotinoides entonces hacer no solamente rotación de diferente ingrediente activos sino de ojalá diferente familia de productos para que el modo de acción sea realmente lo que rotemos y evitemos la aparición de resistencia debido al corto ciclo que hay ¿cierto? de vida del insecto debido a la superposición de poblaciones debido a lo largo del ciclo de cultivo de tomate entonces el uso racional de estos insecticidios como hacen unas rotaciones realmente efectivas pues es definitivo para mantener la eficiencia de este tipo de sustancia como ven ustedes a base de neonicotinoides ya hemos pasado como unos 25 o 30 productos existen también otras estrategias de manejo como es el control el control biológico en esto también en el mundo hay un avance enorme de hecho en carcia formosa que es un parasitoide de ninfas de este insecto es uno de los enemigos naturales más utilizados en el mundo como control biológico en invernaderos y existen muchas unidades productivas especialmente en ornamentales que el manejo de mosca blanca se basa en el control biológico en carcia formosa está en Colombia se consigue en Colombia se han reportado diferentes casos de un eficiente control de la misma pero obviamente son organismos vivos con los cuales hay que tener mucho cuidado en el manejo de los invernaderos evitar las temperaturas bajas que los inactivan también las temperaturas demasiado altas y manejar estos controladores biológicos cuando la mosca blanca no ha adquirido esos niveles de infestación de focos en estados avanzados que producen fumagina y demás sino en periodos anteriores además de encarcia formosa existen otros parasitoides importantes como amitos fusipenis y hermoseros californicos dentro de los entomopatógenos los más utilizados son lecanicillium lecanii y boberia baciana que también tienen ya varias formulaciones y productos formulados disponibles en el país y hay depredadores como orius y del fastus del fastus corresponde a las dos fotografías hacia el centro en la parte inferior la la larva de color amarillo que es depredadora tanto de huevos como de ninjas y el adulto que ven ustedes de un color negro que es un coccinélido es una mariquita muy pequeña de unos 2 milímetros 1.5 milímetros de tamaño que es también muy voraz estos insectos no son tan comerciales en Colombia lo mismo que la chinche depredadora orius pero son importantes consumidores de de mosca blanca de manera que es importante conocerlos y observar si se presentan en las plantaciones porque cuando la mosca blanca no ha adquirido esos niveles de infestación avanzados es posible que estemos teniendo alguna acción de estos enemigos naturales y si eso se está dando pues debemos protegerlos al máximo igualmente existen otros insumos para para el manejo de la mosca blanca con registro no solamente con ingredientes activos de entomopatógenos sino también con con repelentes con sustancias como extractos de ajo ají extractos de lim que tienen registro para uso en Colombia y que en estrategias de manejo integrado pues son son deseables aquí en este listado de insumos entonces está también el el producto lecaviol que es el lecanicilium lecanide agrosavia no lo colocamos acá porque la producción a escala comercial está aún en desarrollo y según me comentan los compañeros del área comercial se espera que para el segundo semestre del 2021 ya esté funcionando un acuerdo con empresas comerciales para su producción masiva el listado de los insecticidas que tienen registro en Colombia entonces está siendo actualizado permanentemente por la aplicación Doctor Agro por ahora era lo que tenía para comentarles les agradezco muchísimo atención y estamos también prestos a conversar sobre sus inquietudes muchas gracias bueno Eduardo muchas gracias por su excelente presentación acá ya han llegado algunas preguntas pero que las haremos todas al final del evento entonces le damos la bienvenida al investigador Camilo Beltrán que nos va a hablar de fusarium una de las principales enfermedades que afectan el cultivo del tomate gracias a todos los que nos están siguiendo vemos que hay participantes de Perú y de Uruguay lo cual nos da de orgullo que podamos compartir e intercambiar experiencias también tenemos la presencia de varios de varios asistentes técnicos de diferentes EPSAGROS muchas gracias por estar acompañándonos entonces Camilo buenos días bienvenido adelante bueno buenos días ya les comparto la presentación bueno ya la vamos a ver si si señor bueno buenos días buenos días a todos hoy pues vamos a hablar de una de las enfermedades que es bastante problemática en el cultivo de tomate es fusarium conocida como marchitamiento vascular bueno pero para hablar de enfermedades también tenemos que recordar cómo se producen las enfermedades cómo se da en el cultivo esta afectación entonces tenemos tres partes importantes una que tengamos un cultivo susceptible es el huésped cualquier cultivo pero en este caso vamos hablando de tomate que haya un patógeno que sea bastante virulento y que pueden ser diferentes diferentes tipos de patógenos que pueden ser hongos bacterias virus nematos en el caso de fusarium es un hongo y lógicamente que esté un medio ambiente muy adecuado para que se produzca esa enfermedad y que esa enfermedad me cause problemas en el huésped en el cultivo de tomate entonces ese medio ambiente está la temperatura el flujo de aire la humedad la temperatura del suelo el pH del suelo nutrición y el riego en el cultivo si ese medio ambiente es el ideal para que la enfermedad se produzca y el huésped es susceptible vamos a tener problemas en el cultivo bueno fusarium es un fitopatógeno de importancia mundial se considera como el quinto patógeno que puede tener una gran importancia económica tiene un amplio rango de hospedores causa severas pérdidas en los cultivos y es utilizado como estudio en el modelo de planta patógeno este patógeno fusarium afecta más de 100 huéspedes tiene un amplio nivel de especies en una diversidad de familias de plantas y provoca importantes pérdidas en hortalizas en ornamentales en cultivos como melón tomate algodón palmas de aceite plátano entre cultivos entonces es bastante importante este fitopatógeno fusarium los gisporos también tienen un complejo de especies y esos complejos de especies están denominados como formas especiales entonces presenta una especificidad por hospedero hay más o menos unos 120 caracterizados hay 37 especies de ellos estos hospederos pues en plantas parcialmente caracterizadas y 58 especies para las que aún no se han caracterizado pero el problema está allí ¿a qué me refiero con esa especificidad? por ejemplo en tomate tenemos dos especies formas especiales que nos ataca el mismo entonces tenemos a fusarium noxis por en forma especial licopercisi por sus siglas FOL y fusarium noxis por un especial radicis licopercisi está relacionado o su sigla es F-O-R-L en banano tenemos también una forma especial fusarium noxis por una forma especial cubense o F-O-C o FOC y en Uchuba recientemente ya se caracterizó la forma especial Fisali o F-O-P-H entonces esas razas son principalmente que atacan muy específicamente a unas especies específicas y es relacionada pues con su nivel de cultivar bueno en cuanto a la biología de fusarium noxis oxisporum es un hongo cosmopolita que se puede encontrar en la gran mayoría de los continentes es un hongo filamentoso y para fusarium noxis por una forma especial licopercisi se han identificado alrededor de unas tres razas fisiológicas esas razas fisiológicas están relacionadas por su alta patogenicidad y por sus genes de resistencia de los cultivos de tomata que les otorga cierta inmunidad entonces se habla de la raza 1 que fue descrita por primera vez en 1895 en Inglaterra la raza 2 que fue reportada en Estados Unidos en 1939 y una raza 3 reportada en 1978 en Australia bien esta es la forma de identificación de fusarium noxisporum de manera microscópica estos son dos cultivos medio artificial en PDA papa estrozagar en el cual se ve pues que se salió particularmente blanco o dialino incluso que tiene a veces una coloración rosada en la superficie en el medio de cultivo este fusarium noxisporum principalmente tiene dos características que forma microconidios o macroconidios y esas son sus formas de multiplicarse en medio artificial como en el suelo en el suelo también pueden haber estructuras de resistencia que son bastante importantes en la forma de su inocu bueno ¿cómo se disemina? entonces esa enfermedad de fusarium noxisporum se puede diseminar por semillas por sustratos en los semilleros o por las plántulas que están creciendo en esos sustratos que están infestados o que tienen infestación se puede dispersar también por suelo infectado en el cultivo por el agua de riego o la lluvia y corrientes de aire se puede diseminar por medio de las herramientas y la maquinaria agrícola que está contaminada pues se puede contaminar por todas las actividades agrícolas que se requieren en el cultivo como también por la infraestructura usada en el cultivo por ejemplo los postes de tutorado o los mismos tutores y que pueden que son un reservorio de lino sobrevive saprofíticamente ese saprofítico se refiere principalmente a materia vegetal en descomposición que está en el suelo o en ese material que a veces se cortan por las prácticas agrícolas del mismo cultivo por ejemplo en las podas de mantenimiento del cultivo allí puede estar el fusario y si se dispone mal de estos residuos vegetales pues allí lo tenemos como una forma de contaminación y aquí están las desarrollan también esas clamidos que son las estructuras de reproducción que les mencionaba anteriormente y pueden estar en el suelo se dispensa muy fácilmente por el agua de riego por arrastre superficial que está producido por las lluvias este es como el ciclo de vida para él entonces encontramos esas estructuras de resistencia a las clamidos por las que están en el suelo o a ese micelio y esos macro y microconidios que están en esos residuos vegetales de allí de manera necrotrófica y pueden sobrevivir en el suelo y apenas tengamos esas plantas que estamos trasplantando en el suelo por medio del exudado de las raíces o el medio de crecimiento que se da en el crecimiento de las plántulas estas estructuras de resistencia se reactivan o estos macro o microconidios se germinan y allí empiezan a generar su crecimiento y ese crecimiento está dado por adherencia principalmente en la raíz de la plántula y otro proceso de penetración y luego la colonización ya de la raíz a través principalmente intercelularmente en las células de la raíz y allí van a crecer hasta llegar al cuello de la planta al cuello de la raíz de la plantica y allí van a colonizar muy fácilmente ya el silema y ese silema es donde la planta va a llevar todos esos nutrientes hacia la parte superiores de la planta y allí va a empezar una colonización entonces ya después de entrar a la planta empiezan uno a observar la sintomatología muy típica de él que se empieza a generar ese taponamiento vascular principalmente por el crecimiento de micelio en el interior del silema bueno entonces ese crecimiento miceliar en la parte vascular de la planta me va a impedir ese paso de nutrientes que se van a ir hacia arriba entonces se empieza a ver se empieza a notar unas plantas un poco caídas porque hay una pérdida de turgencia en él entonces se empiezan a ver que las ramitas empiezan a dirigirse hacia la parte de abajo de la misma planta o también se empieza a ver que parte de los foliolos una parte lateral de los foliolos empieza a presentar problemas de clorosis y esa y ese clorosis o esa falta de 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 turgencia en la planta se puede ver o se puede expresar muy fácilmente en en al mediodía en los cultivos cuando el brillo solar y el calor que se guarda en los invernaderos está muy presente y ahí empieza a haber uno que las plántulas están como deshidratadas y y no es que estén deshidratadas sino que es que hay un problema ya en de tipo vascular entonces ya empezamos cuando empezamos a ver este tipo de daño ya ese marchitamiento y ahí se empieza a generar la muerte de la planta cuando está muy avanzado y eso se observa muy claramente en los surcos del cultivo ese es todo el ciclo de vida ese ciclo de vida puede durar de pocas semanas en la etapa de semillero o puede durar varias semanas o meses incluso en el cultivo cuando ya el cultivo cuando ya está en producción empieza uno a observar ese marchitamiento y muerte de plantas que están en producción bueno estas son fotos que ustedes pueden ver en Doctor Agro entonces lo que les mencionaba en plantulitas que han sido trasplantadas al cultivo se empieza a ver ese marchitamiento ese marchitamiento lo puede ver uno lo puede ver en etapa de vivero en etapa de trasplante o en plantas adultas en plantas adultas ese fenómeno donde uno puede ver esas plántulas un poco deshidratadas esos foliolos decaídos se llama como epinastia bueno síntomas iniciales en las plantulas en plantas adultas las hojas bajeras presentan amarillamiento o clorosis una o varias ramas presentan ese marchitamiento vascular o algunos foliolos de un lado de la rama esa parte de la terabilidad de la planta se observan deshidratados mientras su lado opuesto no es muy evidente eso se puede observar muy fácil en invernaderos donde está la presencia de la enfermedad en síntomas avanzados entonces hay causa causa volcamiento de plantulas o la muerte de las plantas por destrucción del tejido interno que produce la debilidad en el tallo y eso es lo que se conoce también como dumping off bueno el tejido presenta al interior de la planta cuando uno corta de manera transversal el tallo o cerca al cuello de la raíz se observan unas coloraciones de tipo café o coloraciones oscuras observando ese daño en la parte vascular de la planta y sobre todo en la base del tallo entonces esta coloración es característica de la enfermedad esto en esta fotografía en la parte superior observamos un pequeño corte de manera semilargitudinal o transversal en el cuello cuello de la planta cuello tallo de la raíz donde observamos esa coloración muy característica de la colonización de este hongo en todo ese tejido vascular eso se puede observar en las primeras etapas de inicio del daño de la planta o incluso esta coloración se puede observar centímetros o hacia arriba del crecimiento del tallo y eso ese es el avance de la enfermedad como tal y en plantas un poco más adultas lo que vemos en el campo plantas ya secas deshidratadas muertas y en etapa de producción aquí lo podemos observar y eso causa unas pérdidas bastante amplias en el cultivo que pueden llegar más del 60% bueno aquí podemos ver los síntomas avanzados acá en esta fotografía donde está la manito del agricultor aquí se observa ese daño en el tejido vascular y aquí también se observa en ramas un poco más superiores el crecimiento del avance de la enfermedad como tal entonces hay destrucción de ese tejido interno que produce la debilidad en el tallo y el tejido vascular presenta coloración café rojo oscura observándose más evidentemente hacia la base del tallo y esa es la coloración muy característica de la enfermedad síntomas avanzados mira aquí tenemos otros cortes en diferentes tamaños de plantas el tejido vascular presenta esa coloración y hay volcamiento y muerte de la planta también se observa en el crecimiento de plantas que hay plantas muy pequeñas en su desarrollo eso también se conoce como enanismo y es causado por ese tamponamiento en la parte vascular entonces hay un déficit de crecimiento de la planta y se observan plantas muy pequeñas entonces esa comparación y cuando uno hace ese corte en la parte del tallo en la parte básica del tallo en la base del tallo se ven este tipo de daño ya muy avanzado aquí observamos esa lateralidad que yo les comentaba entonces una parte de ese folio empieza a tener clorosis o una parte de los foliolos que están en un lado más que en el otro de la planta se observa esa clorosis y ahí hay un tipo de lateralidad y esa lateralidad se da porque las bases conductores de un lado de la planta están afectados mucho más afectados que la otra parte de la planta aquí vemos una serie de fotos donde se nota pues como el avance de la enfermedad en unas plántulas estas son plántulas de chúa pero mira donde se empieza a ver todo ese tipo de marchitamiento y ya el volcamiento o la epinastia de la planta como tal estos son casos severos donde uno de zonas del invernadero bastante afectadas en el cultivo donde se observa que todavía están en etapa de fructificación y de cosecha entonces tenemos unas zonas afectadas bastante amplias en los invernaderos aquí podemos observar en este tallito que hay presencia de micelio la formación de micelio o sea que ya toda la parte interna está colonizada y aquí ya su expresión es hacia el resto de la planta donde está un poco más mecrosado entonces hay formación de micelio formación de conidios microconidios y todo esto ya es de toda la parte de diseminación de la planta bueno ¿cuáles son las medidas de prevención que generalmente se deben tomar en cuenta para el control del enfermado para reducir ese inoculo entonces utilizar semillas de cultivar resistentes o tolerantes y es una de las alternativas más efectivas para reducir el daño para el patógeno tratar el sustrato que va a ser usado en los semilleros mediante una solarización humedad o sea como tipo pasturización durante 30 a 45 días en el de ese sustrato también se habla de pasturización de suelo ya con vapor de agua o el uso de algunos fungicidas que son apropiados o recomendados para reducir la incidencia comprar material vegetal en viveros certificados donde a uno le garantizan que ese material que usted va a sembrar no vaya por inoculo de fusario eso es muy fácil de ver digamos en las bandejas de semillero que se llevan ya donde hay unas plántulas que se ven como deshidratadas y es sospechoso de que ese material ya tiene fusario hacer una corrección del pH y generalmente la recomendación es tener unos pH de 6.5 siembra de plántulas en buen estado fitosanitario muy claro para todos los cultivos el monitoreo eficiente y permanente de las áreas de cultivo para poder sacar esas plantas en las que ya ve uno que están afectadas para no generar más inoculación y sacar esas plántulas y tratarlas de manera adecuada no simplemente arrojarlas o dejar el material en el suelo el uso de maquinaria y herramientas de vehículos limpias y desinfectadas el control cultural la parte del control cultural es prevenir que esas herramientas agrícolas pasen de lotes afectados a nuevas áreas prohibir el tránsito de operarios en focos o áreas con la enfermedad que sea mínimo ese tránsito y que se tengan todas las medidas para que digamos ese no no se pase a otras partes y se afecte el cultivo con mayor amplitud prevenir ese movimiento de material vegetal como semillas y plantas que se vean como de sustratos infectados a suelos libres de la enfermedad mantener bien adecuados porque lógicamente si tenemos una humedad muy amplia en el suelo o hay correntía en el mismo pues esa dispersión es muy fácil de hacer entonces es simplemente evitar ese encharcamiento eliminar las plantas enfermas y disponer de esos residuos adecuadamente fuera del cultivo y una rotación de cultivos lo posible tendría una disminución del inoculo y una reducción de pérdidas un poquito más amplias de lo que al no hacer las prácticas de control y el control químico principalmente pues el uso de fungicidas que tengan registroica y que sean específicos para la enfermedad y el cultivo no tenemos que aplicar bueno que me dijeron que el vecino me dijo que aplicó x químico que me sirvió pero resulta que no no tiene tal efecto sobre nuestro cultivo y sobre nuestra enfermedad como tal entonces fusario nosisporum también ha desarrollado resistencia a muchos de los fungicidas utilizados en su control por lo tanto se deben realizar rotación de esos ingredientes activos y que en las bombas que generalmente se aplican en los cultivos no se no se traten con ingredientes activos similares o iguales porque igual lo que estamos haciendo es desarrollando una resistencia para ese inoculo que tenemos ahí en el cultivo y ojalá que esos grupos químicos que se utilicen que tengan unos mecanismos de acción y que tengan que tengan las categorías toxicológicas al menos tres para el manejo de esta enfermedad seguir las recomendaciones de la etiqueta nunca hacer sobre aplicaciones porque no no son necesarias si las recomendaciones de la etiqueta le dicen cierta dosis esas son las dosis que se deben aplicar y no más del y tener en cuenta las recomendaciones que se hacen allí entonces la enfermedad se puede reducir cuando se aplican fertilizantes de tipo nitrogenado a base de nitrato si no es recomendable el uso de nitrógeno pues a base de amonios bueno también se tienen avances en la parte de control biológico ahí en el el ICA tiene algunos registros de productos principalmente a base de tricoderma aquí tenemos un producto que ya tiene registro ICA y que es usado para el control de fusión en un oxispón en un tomate este fue desarrollado el nombre del bioproglicida se llama tricoteco y es a base del ingrediente activo del hongo tricoderma con indépsis en el en el cultivo para el control del marchitamiento vascular entonces se tienen ya unas recomendaciones para el mismo en el en el uso de semillero y en condiciones de campo bajo invernadero lógicamente o en campo ese semillero en semillero se deben hacer varias aplicaciones en el momento de siembra 7 y 25 días después de la siembra en semillero y en campo cuando se hace el trasplante a los 7 y 20 días después del trasplante dirigiendo siempre la aplicación a la base de la planta esta es una experiencia que ya que ya hemos tenido con este control biológico principalmente es de manera preventiva no es de curativo porque el principal problema de fusarium es que cuando ya está dentro de la planta es muy difícil su control entonces principalmente debe ser de manera preventiva no es curativo bueno estos son algunos de los resultados que se tuvieron con tricotec unas pruebas de eficacia que se realizaron este es en invernadero con inoculo artificial y este es en invernadero con inoculo natural entonces aquí tenemos la severidad esa severidad de marchitamiento donde podemos observar que varias varias concentraciones del producto entre 0.1 gramos por litro de 1 gramo litro o 10 gramos litros tiene unas tiene unos resultados más o menos de unos 40% de eficacia sobre todo con concentraciones de 1 gramo gramo litro comparado con productos comerciales en el caso de una evaluación de un invernadero con inoculo natural dos semanas después del trasplante realizado después de eso entonces se tiene unos controles bastante interesantes incluso cuando se hace rotación con productos químicos entonces tenemos la aplicación de tricotec en semillero la aplicación de basamit y la aplicación de tricotec en el momento de trasplante acá tenemos otro tratamiento de la aplicación de tricotec en semillero con la aplicación de basamit y solamente el producto químico como tal entonces tenemos una reducción de la incidencia bastante interesante comparada con el producto con la aplicación del producto químico de manera única entonces si se hace esa alternancia de hacer las aplicaciones de los productos biológicos con algunos productos químicos se puede reducir esa incidencia de fusarium en estas etapas iniciales del cultivo también otra evaluación que se hizo con otros tratamientos adicionales observamos que tricotec fue el mejor tratamiento comparado con el patógeno y otros productos químicos este suelo estaba inoculado con fusarium de 1.6 por 10 a las 5 microconillos por gramo de suelo que es una condición bastante alta de inoculo del patógeno entonces hemos tenido algún efecto de control sobre fusarium bueno en general cuál es el manejo de la enfermedad cuando se presenta cuando se tiene un cultivo afectado entonces hay una identificación y erradicación temprana de esas plantas que están afectadas por fusarium manejar muy bien esos residuos de prácticas que se tienen en el cultivo igualmente tratamientos de suelo con algunos fumigantes que estén recomendados y la aplicación de organismos benéficos es el control biológico es simplemente para repoblar el suelo con esas cepas de tricoderma o con algunas bacterias que son benéficas y esa aplicación nos empieza a reducir el inoculo que tenemos allí el inoculo de esta enfermedad de manera preventiva lo que yo les mencionaba es principalmente preventivo la aplicación de esos productos registrados y hacer esos refuerzos en el cultivo la desinfección de herramientas es muy importante en los momentos de poda que se hace en el cultivo la poda de formación la poda de chuponado y otras prácticas agrícolas que se tienen en el cultivo de tomate igualmente al entrar en el invernadero generalmente tener en cuenta diluvios con amonios cuaternarios en unas concentraciones de 1200 partes por millón para hacer ese manejo del calzado de los operarios bueno bueno muchas gracias y espero que utilicen esta herramienta para conocer un poco más las enfermedades que nos afectan en el cultivo y hacer un buen manejo de las mismas muchas gracias bueno camilo muchas gracias por su excelente presentación entonces por favor carolina y eduardo los invito para que estemos pendientes de las preguntas por ahí ya me han compartido una como es el orden yo se las voy haciendo perfecto bueno Eureli Soto pregunta no comenta que sería importante contar con otros tipos de cultivo como cacao aguacate y café entre otras que nos puede decir carolina Eureli si como les indiqué en mi presentación aguacate se va a trabajar en plagas enfermedades en cacao plagas enfermedades y deficiencias y en cuanto al cultivo de café pues esta grosavia no trabaja en este sistema productivo entonces pero si se va a trabajar en aguacate y pues en cacao bueno para Eduardo nos preguntan ¿se pueden encontrar las dos especies de mosca afectando el mismo cultivo de tomate? nos pregunta don Alfonso Mercado si si es posible si es posible digamos hay varios reportes de zonas donde pueden confluir las dos especies en Colombia históricamente han estado separadas por condiciones de altitud y hasta hace algunos años era muy marcado que Benicia Tabasi no sobrepasaba actitud alrededor de los mil metros mil doscientos y Trialeurodes empezaba como desde mil ochocientos hacia arriba entonces no tenían una zona de traslape pero en años recientes eso ha cambiado mucho y efectivamente en esa zona intermedia entre los mil y los dos mil metros es posible encontrar cualquiera de las dos especies y eventualmente se pueden encontrar ambas en el mismo cultivo es por esto que se hace tanto énfasis en la diferenciación para tener claridad de qué riesgo tenemos en transmisión de virus en otras medidas de control y estar seguros de cuál de las dos plagas o ambas las tenemos en nuestro cultivo ok gracias también recibimos acá comentarios y solo veo que dice UJAT doctor agro que gran iniciativa buenos días excelente webinar felicitaciones agrosavia y sus investigadores camilo nos hacen una pregunta desde uruguay alexander sin embargo pues usted verá si la puede responder o no dice soy productor aquí en paraguay y quisiera saber si sería efectivo utilizar un caldo de clorotalonil y mancocer bueno escúchanse bueno un saludo a uruguay pues es es posible usarlo pero principalmente lo que no se deben hacer son este tipo de bombas generalmente lo que se debe hacer es principalmente aplicar un solo producto y mirar su efecto cuál es el efecto que tiene si verdaderamente está haciendo el efecto de reducir el inoculo en el suelo no lo hace principalmente ese uso de bombas es muy es más contaminante que otra cosa en el suelo lo que se está haciendo es reducir los microorganismos que pueden hacer ese trabajo de reducir ese inoculo pero lo importante es hacer esa evaluación probar cuál de los dos productos que menciona puede verdaderamente reducir ese inoculo en el suelo y reducir el problema de incidencia o severidad en las plantas eso hay hay que hacerlo y probarlo y evaluarlo bien ok muchas gracias no veo más preguntas así acá está Alexander también de desde Paraguay nos pregunta para Edgardo ¿cómo prevenir el ataque de la mosca blanca en el momento previo a la fructificación? no hay que pensar en llegar al punto de empezar fructificación sino estar con el manejo del cultivo desde la instalación del invernadero tiene que evaluar qué riesgos hay de focos de la plaga en las áreas aledañas al cultivo propio con base en eso si es necesario colocar barreras de las que hablamos físicas con trampas barreras vivas etcétera y durante el tiempo de desarrollo vegetativo mantener la vigilancia para mantener las poblaciones a un mínimo posible de manera que cuando entre ya a producción el cultivo ha tenido usted las poblaciones de mosca controladas pero si ya está a punto de entrar en fructificación y de época de cosechas y se presentan los focos por no haber tenido un manejo previo pues hay que entrar con medidas de choque como las que ya hemos mencionado bueno no vemos más preguntas por el contrario vemos que los que se conectaron algunos nos saludan algunos colocaron de San Martín César Pereira Maicao Cumaral Meta como ya dije desde Perú y de Uruguay La Humata de Silvania Ayacucho Perú Dirección de Extensión Rural y Asistencia Técnica Copagrocol Cartagena o sea tenemos muy buena audiencia agradecerles a todos por habernos escuchado ya saben si tienen inquietudes pues pueden comunicarse a los correos de los investigadores y también hay un correo de atención al cliente de Agro Sabia también está el correo de Doctor Agro entonces si tienen inquietudes sugerencias pues esperamos que se comuniquen a través de esos medios muchas gracias por por asistir por decirnos que el evento fue muy bueno felicito a nuestros tres conferencistas en realidad muy buenas las presentaciones muy bonitas las fotos y esas fotos ustedes las van a encontrar en Doctor Agro entonces por mi parte agradecerles a todos y los dejo con Andrés para terminar nuestro evento muchas gracias y feliz día a todos muchas gracias doctora Ana y a nuestros tres investigadores expertos en el sistema productivo de tomate ese manejo de plagas y enfermedades en este cultivo que ha sido tan demandado además por nuestros extensionistas en el Incata ellos han solicitado siempre información frente a ese manejo del cultivo de tomate agradecerles a las personas de nuevo que estuvieron con nosotros y darles unos pequeños recordatorios el día de hoy 12 de noviembre tenemos el gran remate nacional de razas criollas de agrosavia las razas criollas que agrosavia conserva que son hartón del valle san martinejo posteño con cuernos bon blanco orejinegro y romo sinuano conectarse a partir de las 3 de la tarde en las plataformas de tv agro y de esa manera participar digamos visualizando el remate o participando directamente en la compra de este ganado que vamos a tener a estar rematando en el día de hoy recuerden también que el programa agroantioquia exporta 4.0 para productores del departamento de antioquia exclusivamente está buscando productores de aguacate jaz granadilla gulupa limón taití mango maracuyá plantas aromáticas y medicinales y uchua para que participen en este programa de la atención de antioquia corvojas ica y agrosabio no siendo más los invitamos a que también diligencien la encuesta para que puedan recibir las memorias de este evento y de beneficiarse entonces de la información que presentaron nuestras investigadoras en el día de hoy el 4 de diciembre tenganlo presente que es la fecha del encuentro virtual de incata donde vamos a tener excepcionistas de todo el país con unos ponentes que van a dinamizar unas temáticas bien importantes trasversión en cualquier sistema productivo y vamos a construir el decálogo del extensionista en la nueva normalidad entonces los esperamos también ese 4 de diciembre y como siempre aquí en los espacios del incata canal nos siento más por hoy yo soy Andrés Rodríguez Andrés y les sí disculpe es que llegaron otras tres preguntas creo que vale la pena que les respondamos de una bueno entonces para Camilo sí qué experiencias tienen en el control de fusario en aplicando tricoderma en el sustrato sí nosotros evaluamos tricoderma con yopsis que es el ingrediente activo de tricotec que es producido por agrosavia este sí se evaluó se ha evaluado en el manejo de semilleros en el manejo de sustrato entonces la aplicación que se debe hacer en el sustrato es en el momento de hacer la siembra de esa semilla a los siete y a los veintiún días ya debe estar establecido en las plántulas iniciales se reduce bastante ese inóculo que está en el suelo y se pueden llegar a generar unas plántulas de muy buena calidad o muy buen crecimiento en la raíz y se reduce bastante la incidencia de fusario en este caso nuestro este tricoderma tiene este tricoderma en específico tiene una característica especial que también induce crecimiento en las plántulas entonces obtenemos plántulas de mejor calidad a ellas comparado pues con aquellas plántulas que no que no tienen ningún tipo de tratamiento entonces esto se puede evaluar estos controladores son interesantes de evaluar y hay algunos registros que se tienen en el ICA no solamente de tricotec sino de otros productos que ustedes pueden comparar y evaluar a ver cuál es la reacción de estos productos de haber aplicado en los sustratos generalmente esos sustratos si no se manejan de una buena manera allí llevamos el inoculo a nuestros cultivos de bajo un carnaval o en el campo también un saludo a las personas que nos escribieron y a Alexander Dietrich en Paraguay en Uruguay creo que me equivoco gracias Camilo hay una pregunta para Eduardo no sé si hay alguna experiencia en el control de nematodos en tomate no yo yo tendría que hacer la consulta no he trabajado en nematodos directamente Nancy podemos consultar a nuestros colegas si entonces es que se me perdió acá el nombre de la persona que preguntó pero como eso queda grabado en el chat llama Neila Gómez Linares ah bueno entonces Neila por favor se puede comunicar nos envía un correo a nbarreto arroba agrosavia punto ceo para darle respuesta consultaremos con nuestros expertos en nematodos y le damos respuesta vía correo electrónico por último hacen una pregunta desde el cauca fran reyes saluda todo el equipo de investigadores de agrosavia y pregunta cuáles son los pasos para formalizar convenios de investigación con la alcaldía de argelia cauca fran nosotros tenemos una oficina en popayán hay una oficina de enlace de agrosavia puede acercarse allá y allá le dan pues los los requisitos para poder formalizar algún convenio que bueno que haya esta esta idea y y que podamos trabajar no solo en este cultivo sino en varios cultivos de interés para ustedes y esto es posible pero como le digo esos términos no los manejo yo entonces es bueno que se acerque a la oficina que tenemos en popayán muchas gracias bueno listo Andrés creo que otra bueno señora pregunta para la botritis que se confunde con deficiencia de calcio para Camilo bueno hay algunos botricidas que también deben tener registro ICA esta aplicación se debe hacer sobre todo con manejo cultural y manejo químico también ese manejo cultural está relacionado con unas podas hechas a su a su tiempo para generar en el cultivo aireación en el mismo generalmente botritis le gusta mucho la humedad en el ambiente y allí se produce la espolulación que es muy abundante ese hongo se puede observar claramente cuando hay un miselio gris o una espolulación gris sobre todo en las bases en los especiolos o en la formación donde está el racinito de frutos allí se puede observar muy fácilmente esa espolulación gris entonces principalmente es ese manejo de la humedad en el cultivo principalmente aire la aireación en las plantas y aplicar esos que están registrados para el cultivo de tomate hay algunos hay algunos policías que me vienen ahorita a la mente pero no hay que probar hay que mirar a ver cuáles son los que verdaderamente están efectivos para el también biológicos se pueden aplicar de manera este tricotec también se puede incluso probar para la evaluación de botrytis se tiene también este producto tricotec tiene recomendación para el manejo de botrytis de mora de fresa y se pueden evaluar y se puede evaluar el producto para la aplicación en estas etapas de fructificación de tomate para mirar a ver si tiene una verdadera efectividad sobre ese desarrollo de espolulación gracias Camilo Eduardo por este espacio tan importante que tuvimos haciendo más preguntas nos despedimos hasta una próxima oportunidad entonces la link que voy a grosavia.co donde tenemos todos nuestros eventos en cada una de las felices resto de la semana muchas gracias a todos feliz día para todos